¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Es importante igual valorar también cuál es nuestro territorio y cuál es su reseña histórica. Acá la isla llamada Isla del Rey tiene su historia que remonta de los 1600, ese nombre Isla del Rey por el Rey de España. Específico acá en la isla también la reconocemos como la guapi la gual porque está presente acá un rehué muy importante que es el alerce, que es la gual. Es una especie que puede llegar a vivir 3600 años. Esta especie nos comunica con los ancestros, con la tierra, con los menocos, donde afloran nuestras aguas y él como el guardián de estos territorios. Pero ahí ha empezado a revitalizar igual la historia, una historia que la misma tierra se va desterrando como la cultura pitrén, que es una época alfarera temprana donde la gente de acá utilizaba el barro, las vetas de arcilla para poder generar quetrumetagües, metagües, que son cántaros de arcilla con un poder cultural bien contundente, que habla de una época alfarera bien compleja, ahí hacían sus vasijas y ahí estamos igual como volviendo a revitalizar también los oficios del territorio, lo que es la cestería, la pesca, la alfarería y la cocina, que es lo que vamos a ver hoy día. En el aperitivo de este menú se eligió destacar las propiedades únicas del maqui. El maqui es un perri nativo que crece exclusivamente en el sur de Chile y que se consume desde tiempos ancestrales en los pueblos originarios. Hola, mi nombre es Luis Fuentealba Ojeda. En este momento me encuentro en la localidad de Isla del Rey, en la parte que se llama, denominada Sebastián de Cordes. Lo que yo quería mostrar en este momento es una bebida típica del pueblo mapuche, en la cual ellos la están usando mucho dentro de sus comunidades, o más bien dicho siempre la han usado, y forma parte de la tradición gastronómica del pueblo mapuche. Yo en este momento les voy a dar a conocer una bebida típica de ellos, que es el maqui. Vamos a hacer en este momento el jugo de maqui, o también conocido como chicha de maqui, que es muy usado y muy apetecido dentro del pueblo mapuche, y también de las personas que conocen lo que es la medicina o la alimentación mapuche. Como bien yo anteriormente les he dicho, este es un fruto autóctono de la localidad, en la cual nosotros lo podemos ver, porque el fruto se caracteriza por estar formado por racimos, y en la cual yo he podido sacar una parte del fruto en un extremo del tallo de ellos para poderlo traer para acá y presentarlo como es. Acá nosotros tenemos el producto, ¿no es cierto?, de lo que nosotros sacamos, que es el fruto, el maqui, ya en estos dos platos hemos reunido, y debo destacar de que por cada 5 kilos de maqui que se puedan sacar, se elabora un litro de esta bebida. Ahora lo otro, lo que debo decir es que también puede ser como más menos, ¿por qué?, porque muchas veces este fruto en partes no se da, todo viene en su jugo, así que puede también mermar, como también podemos sacar el litro de maqui. Yo aquí en este momento les voy a indicar a ustedes cómo es el proceso del trabajo de la extracción del jugo de este maqui, del jugo, la bebida, para todos ustedes, para que ustedes sepan cómo se elabora, y también puedan aprender y enseñárselos a sus hijos, que también es una parte muy importante de la gastronomía mapuche. Nosotros una vez que sacamos los frutos de la rama, lo dejamos en un plato, ¿no es cierto?, lo reunimos y después procedemos a lo siguiente, que es el vaciado en un bol, ¿no es cierto?, en la cual nosotros nos va a permitir poder elaborar nuestra chicha. Ahora echamos el segundo, igual, el segundo plato, igual, ¿no es cierto?, dejamos nuestro plato al lado, para que no podamos alterar el proceso, y procedemos con nuestras manos, ¿no es cierto?, como lo hacían antes, en forma tradicional, empezamos a moler el líquido, o sea, a moler el grano, ¿ya?, el grano del maqui, lo molemos, lo molemos, hasta que se va convirtiendo en el líquido que nosotros necesitamos para beber, ¿ya?, nosotros molemos, algún proceso, ya hasta una vez que haya sido totalmente molido, ¿no es cierto?, nosotros pasamos a, ¿no es cierto?, hacer lo siguiente, nosotros lo podemos filtrar, este mismo líquido, lo podemos filtrar con un paño, o como también con un cernidor, ¿no es cierto?, lo podemos pasar, y después lo volvemos a refiltrar a través de un paño, para que puedan sacar todas las semillas, y a la misma vez, la pulpa que va quedando de este fruto. Y una vez terminado esto, nosotros procedemos a envasar el líquido, en un tiesto, o en un envase así como este, que tengo aquí en este momento, ¿ya?, yo he preparado, ¿no es cierto?, aquí le estoy mostrando más o menos, cómo queda el líquido, ¿no es cierto?, una vez procesado y filtrado, ¿no es cierto?, y nosotros de ahí, en ese momento, este es un proceso natural, nosotros no adherimos azúcares, ni ningún líquido que sea colorante, adicional a esto, así que es muy útil para las personas que estén, para la salud, por eso mismo, ¿ya?, entonces nosotros procedemos a vaciarlo a nuestra copa, ¿no es cierto?, y ya quedaríamos listos con nuestra bebida. Buenas tardes, mi nombre es Víctor Huayquimilla, soy guía intercultural de la aldea Laguan, y cuyo objetivo general es dar a conocer la cultura mapuche-wiyichinación, los invito a pasar a conocer la aldea intercultural. Buenas tardes, mi nombre es Víctor, Marimari Pupeñi, Marimari Pu Lamian, Marimari Marimari Lamian, sean todos ustedes bienvenidos a la aldea intercultural Laguan. Gracias. 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 Hola, soy Gislein Zurita, representante de la Orquesta Juvenil e Infantil de la Comuna de Máfil. El día de hoy voy a cocinar una entrada consistente en unos catutos hechos con trigo mote y un pebre hecho de nalca. La nalca o pangue, como se le conoce, es típica de la zona centro-sur de nuestro país. También es un producto estacionario que lo podemos encontrar desde los meses de agosto hasta noviembre. Ya, en primer lugar, vamos a preparar el catuto de trigo mote. Acá ya tenemos el trigo que está cocido, lavado, listo, preparado. Vamos a hacer estas bolitas, las cuales se tienen que untar en materia grasa para poder trabajarlas un poco mejor. En esta ocasión vamos a ocupar el aceite de oliva. Amasamos un poco el producto, el trigo. También tenemos la posibilidad de hacerlo, como está aquí, con alusa. Lo vamos a envolver. Y vamos a hacer una pequeña presión para darle la forma en donde después, sobre este catuto, vamos a presentar nuestro pebre de nalca. ¿Ya? Es un paso sencillo. Bien, como les decía, ahora vamos a ir a la parte principal, la nalca. El producto, para quienes no lo conocen, la nalca viene de esta forma. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pelarla, sacar todo el cuero. Esta es la forma. También tenemos que preocuparnos de sacarle todas las hilachas que trae, para que quede lo menos... A ver... Pero... Vamos a mostrar solo este paso. Acá ya tenemos un pedazo de nalca ya limpia, que la vamos a cortar en rodajas, como ya está presentado aquí. La picaremos en cubitos. El tamaño del cubito, lo pueden elegir ustedes. ¿Ya? La picaremos en cubitos. La picaremos. Una vez terminados los cubitos, lo vaciamos a un pocillo, este pebre solo lleva cilantro, cilantro picado, aceite y a gusto queda el uso del merquén, vamos a picar el cilantro, y primero vamos a desistir, y también le vamos a desistir. y ya tenemos listo el cilantro lo vaciamos a nuestro porongo con la nalca le aplicamos un poco de sal aceite vamos a aplicar de acá mejor bien ahora vamos a montar el plato esta preparación como lo dije anteriormente es muy sencilla y no menos sabrosa súper rica ponemos sobre el catuto de trigo mote el pebre de nalca una cantidad suficiente para que no desborde lo vamos a montar aquí en un platito ya teníamos un poco avanzado ahí están los catutos con el pebre de nalca como les dije anteriormente a este pebre se le puede agregar merken es optativo dependiendo de la persona si le gusta o no el merken es un producto típico un picante muy rico hecho con ají ahumado entonces vamos a ponerle a uno de estos ustedes lo pueden agregar a la preparación del pebre en merken pero yo le voy a agregar aquí a un catuto el merken y a otro le vamos a poner este polvo de cochayuyo seco que igual es una preparación muy rica para la gente que le gusta el cochayuyo seco que vamos a poner a otro vamos a poner un último para que no se vea tan vacío el plato vamos a montar otro vamos a poner merken que se note un poquito más cierto ahí y de decoración vamos a poner unas rodajitas de nalca ahí está catutos de trigo mote con pebre de nalca ahora venimos al lugar para que vean de la manera natural en que se encuentra la nalca o pangue pero vamos a invitar a un amigo de la aldea don víctor huayquimilla para que nos ayude a sacar el producto pero esta es la forma en que uno lo encuentra naturalmente en la naturaleza acá tenemos el producto como sale natural de nuestra tierra hola mi nombre es elisabeth barria represento a la agrupación apalún estamos en la hermosa isla del rey para preparar un caldillo de mar y tierra con productos de la feria fluvial de valdivia y también productos naturales del huerto de nuestro amigo Rigoberto López que nos hizo esta invitación trabajaremos en un fogón tal como se hacía antiguamente y para eso comenzaré con mi receta lo primero será colocar manteca de cerdo cebollitas picadas en cuadritos morrón verde morrón rojo vamos a colocar zanahorias picadas en cuadritos pequeños y unos dientes de ajo que en esta ocasión los vamos a colocar con el pellejito para poder sacarlos después con esto vamos a hacer nuestro frito al cual le vamos a ir agregando pescado ahumado el cual ya lo desmenuzamos vamos a colocar tomate picado en cuadritos navajuelas y las papas los demás productos del mar como los choros las tacas y las navajuelas enteritas más los pibros se colocan al final para darle el sabor tenemos algunos problemas con el viento esto es típico de nuestra zona si se fijan las papas las puse también con su cuerito por el poder nutricional que tienen las papas en el plato fuerte de este menú los ingredientes que resaltan son los del mar y la tierra en los milcaos lafkenche se utilizan las papas sabroso y nutritivo tubérculo del cual existen 26 variedades certificadas en Chile por el servicio agrícola y ganadero en su división de semillas en el caldillo de mar y tierra se destacan los mariscos una rica fuente de omega 3 también en este plato se utiliza el alga cochayuyo rico en yodo y fibra dietética ya han pasado 30 minutos nuestras papas están cocidas el aroma es exquisito ahora vamos a proceder a echar los mariscos en este caso tenemos los pibres unas navajuelas enteras que vamos a cocinar para nuestra presentación acuérdense que anteriormente había puesto las navajuelas picaditas vamos a colocar las tacas yo sé que en otras partes de nuestro país se conocen por otro nombre y los choricos la cocción de los mariscos es muy rápida no más de unos 15 minutos le vamos a agregar el vinito blanco esto es a gusto de la persona lo tapamos y en 15 minutos más tendríamos listos nuestros mariscos para poder hacer el montaje de nuestro plato ya ha pasado el tiempo suficiente los 15 minutos que habíamos dicho anteriormente tenemos nuestros choritos abiertos el marisco está todo cocido el aroma es exquisito vamos a a colocar el último ingrediente que sería el cochayuyo deshidratado es un polvito del cochayuyo que vamos a utilizar este es el clima del sur hoy día hoy día es un día con vientecito un día frío especial para este caldillo de mar y tierra que estamos sirviendo vamos a tratar de que estén todos los productos con los cuales se hizo el caldillo terminamos esta presentación con una con una decoración sencillita aquí con el ajícito al lado y eso sería nuestro caldillo de mar y tierra mi nombre es Roberto López vivo en el sector centro de Isla del Rey de la comuna de Corral y tengo un emprendimiento ecoturismo rural que tenemos aquí a esta banda que se llama Sebastián de Cordes hospedaje y cabaña Sebastián de Cordes y también los invito a que demos paseos a caballo hacia el bosque nativo originario nativo de acá de los alerces costeros y de los cipreses de las huaytecas que son también árboles de bastante tiempo que siempre han estado acá dentro de la isla del Rey y podemos también visitar este entorno que tenemos a nuestro alrededor para que tengamos algún avistamiento de cómo vivimos en nuestra comuna y ahora tenemos invitado al grupo Apalún de Valdivia de la ciudad de Valdivia que viene a mostrar su muestra gastronómica una comida de esa época guilliche de las quenches que se hacía en esa zona cuatro generaciones atrás más o menos Hola, mi nombre es Viviana Alvarado Vázquez pertenezco a la agrupación de Chocolateros y Gourmet de Valdivia mi empresa es Coffee & Chocolatería que es una empresa familiar pero hoy quiero mostrarle algo diferente a lo que hacemos también son recetas antiguas de mi familia que son los milcavos las quenches aquí utilizo productos aquí de la zona de Isla del Rey lo que son las papas de la huerta el mariquito recién traído y la receta es para 24 milcavos dos kilos y medio de papa rallada y un kilo y medio de papa cocida pero la papita se raya entonces lo que es masa va a quedar muy poquito se saca así se pone en un pañito en un pañito que sea para estrujar hay que tener de repente como mucha fuerza porque la idea es que quede bien seco la papita nueva siempre tiene como más jugo con papas viejas queda como más fácil ahí se va estrujando y así después va quedando la masa seca al terminar la masa queda muy pequeña la masa y la papita cocida se cuece no como un puré sino que no se le echa sal nada y con la prensa se va moliendo luego se juntan las dos masas con la mantequita un poquito de sal y se empiezan a formar los milcavos aquí en este momento son el milcavo de las quenches que lleva lo que es un chorito adentro también este milcavo también puede ser al horno al vapor por ejemplo si tienen un pulmai le ponen unas hojitas arriba de repollo y con el mismo vapor se va cociendo también les puedo decir que la papa tiene muchas propiedades la vitamina B1 la B6 la B3 y muchos minerales que es el cacio el potasio y el magnesio una vez que la papita se forma vamos a proceder a freír está listo el aceite como les digo se hace miles de formas también al horno se hace una muy grande puede hacerla con chicharrón para tomar matecito un acompañamiento y la mantequita que sea manteca de chancho y ahí está el sartén con aceite muy caliente que no tapen tanto el milcado y ahí después se da vuelta el milcadito una vez que está frito todo el milcado queda así espero que le haya gustado la receta gracias milcaos lafkenches pan hecho de papas ralladas y exprimidas cuya masa puede ser frita hervida en agua o leche o cocida en el rescoldo que a la cual se frecuenta añadir chicharrones para obtener un mejor sabor cuando es cocida en leche más azúcar o miel da como resultado un postre llamado bolitas de indio o milcado de leche su nombre es yenfu es un fruto que se recolecta cuando madura cae al suelo y posteriormente a esto el proceso que viene es el el zancochado de la avellana posteriormente eso se parte para posteriormente colocarla en el tostador y después de eso se puede hacer harina de avellana o también se puede consumir como avellana tostada pero también hay otros productos que se están haciendo en esta oportunidad es el té de avellana y el té de avellana que es rico en omega 9 a finalizar este menú que resaltan los productos originarios de nuestra tierra no podía faltar la avellana por sus propiedades antioxidantes rica en vitamina E fuente de minerales fuente de energía sin azúcar la avellana chilena controla los niveles de colesterol favorece la salud del sistema cardiovascular y regula la presión arterial hola soy paulina frid y represento a la agrupación o a mi café rayanca que quedo ubicada en la comuna de lanco y que hoy día presentarles la receta que es un recuerdo de mi abuela y en honor y en honor a ella quiero entregarla porque tiene conocimiento y sabiduría que en nuestros antepasados nos dejaron y sobre todo porque la alimentación que nos entregaron era muy sana consta de 5 huevos que vamos a batirlo se separan las claras de las yemas y vamos batiendo a punto de miel a punto de miel vamos a ir agregando el azúcar de a poco vamos a ir agregando y vamos a ir agregando y vamos a ir agregando y vamos a ir agregando Aquí le vamos dando una consecuencia firme. Una vez que las claras estén firmes, vamos a batir las yemas también, aparte. Porque esto da la facilidad a que esto se incorpore más rápido, más clara. Ahora vamos a ponerlo. ¡Gracias! Una vez batidas, vamos a ir agregando el chuño, que son 6 cucharadas. También tenemos que ir agregando de a poco e ir incorporando suavemente el chuño a las claras. ¡Gracias! 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 Siempre le pregunté a mi abuela por qué yo utilizaba solamente el chuño. Porque generalmente esto no tiene gluten. Era mucho más suave también la mezcla y eso siempre me llamó la atención. Ahora le vamos a agregar las avellanas en polvo, previamente tostadas. que también son de aquí la aldea un producto natural y le vamos a agregar a esta mezcla. batiendo, incorporando suavemente también para que la mezcla no se baje. La cantidad de avellana en realidad es optativa porque si tú quieres las agregar bastante, depende mucho de uno como quiera hacerlo. Ahora vamos a agregarlo. Ahora vamos a agregarlo. y vamos a agregarlo aquí en la lata. Precalentamos el horno. y lo colocamos a 180 grados y luego colocamos la preparación al horno por 10 minutos. Son 10 minutos de cocción. Ahora vamos a agregar el bizcocho y lo vamos a agregar aquí para enfriarlo. la damos vuelta, retiramos la lata y el papel que lo hayamos colocado para que no se pegara. y lo enrollamos. y lo enrollamos. Ahora vamos a agregarle un jarabe de licor de avellanas. para también darle el sabor cierto, el toquecito rico ancestral de las avellanas. Ahora vamos a triturar estas avellanas. y se la vamos a incorporar a un ganache de chocolate que está hecho con una nata. también con chocolate en barra que se raya. Primero se calienta la leche, la nata. Luego cuando esta está caliente le agregamos el chocolate en barra. y lo revolvemos, lo retiramos del fuego y lo vamos disolviendo. y de esta es la textura que queda esta preparación. y a esto le vamos a agregar, cierto, la avellana triturada. vamos a mezclarla. incorporar bien las avellanas. y vamos a agregarse el acierto al bizcocho. se lo vamos a colocar de forma uniforme. porque también lleva un manjar de leche. pero esta leche es crocante como la hacían antiguamente. se hacía el manjar de leche casero. pero también nos daban el gusto los abuelos de que tengan esa crocancia de dulces. porque antes no había las tiendas que hay ahora. entonces nos preparaban, nos inventaban cosas y nos regaloneaban mucho. y eso me quedó mucho en mi memoria y en mi retina de las cosas que me hacía la abuelita. y en realidad era con cosas tan sencillas y nos alimentaban muy bien. y nos alimentaban muy bien. que se producen muy bien. que se crean muy bien. pero ya tengo que hacer lo mejor. Ahora entonces comenzamos a enrollar nuestro tronco de avellanas Cortamos las puntas Para este que quede parejo Lo colocamos En una tabla de madera Y lo decoramos Y le vamos dando la forma de una cáscara No así liso Sino que tenga la forma como que estuviera una cáscara Y le vamos dando la cáscara Y a pesar cierto que nuestros abuelos no tenían acceso a la televisión También hacían sus artes con estos preparativos Le ponían su toque especial para los nietos, para las visitas Yo creo que eso nos llenaba de alegría De cómo eran ellos Y le vamos a poner en la cáscara Y le vamos a poner en la cáscara Y le vamos a poner la cáscara ¡Suscríbete! Y le agregamos su toquecito de vellanas. Aquí estaría representado en este tronco de vellanas el cariño que nuestros abuelos, nuestros antepasados, aunque se nos miren de una forma diferente, mi madre, mi abuela y yo soy mapuche, creo que nos dejaron cosas hermosas que debemos seguir recordando en la comida y mantenerla por el tiempo. Porque en realidad nuestra alimentación está basada en buenos alimentos y sembrados por ellos mismos y yo creo que eso es la finalidad también de nosotros, dejar esto en recuerdo para nuestros nietos y para nuestras familias. Los gestores culturales integrantes de este proyecto visibilizan la falta de transmisión de la cultura, la cosmovisión y gastronomía en nuestros pueblos originarios mapuches lafquenches y mapuches guilliches. También visualizan la influencia de nuevas culturas que han ido modificando los ingredientes y técnicas para la preparación de los alimentos. Se realiza esta iniciativa cultural gastronómica con el deseo de contribuir en sabiduría a las nuevas generaciones y para quienes no conozcan la gastronomía de nuestro pueblo. Les invitamos a vivir la gastronomía de la región de los ríos, de nuestros pueblos originarios, a través de recetas sencillas en un menú con historia, cultura, orgullo y tradición. ¡Gracias! Recetario, menú, historia y tradición del sabor chileno. Proyecto realizado en colaboración con la Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Región de los Ríos, a través del programa Red Cultura, ejecutado por la agrupación Apalún.